Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Osasuna 0, Barcelona 2. Victoria muy importante de cara a nuestras aspiraciones para poder ganar esta liga. El partido, como habéis visto, no ha sido muy brillante del Barcelona, pero el equipo ha cumplido. Todos los jugadores han jugado tácticamente bien, han luchado, han corrido, y la verdad es que el resultado para mí ha sido justo. Ahora pues hay que preparar el partido del PSG de este miércoles. Es una misión muy difícil, no voy a decir que es una misión imposible porque no hay nada imposible en el fútbol, pero hay que preparar este partido físicamente y sobre todo mentalmente. El positivo del tema es que mañana vamos a tener nuevo presidente. Yo espero que sea Joan Laporta y ojo que quede claro, ni trabajo para Joan Laporta ni me paga Joan Laporta. Simplemente prefiero a Joan Laporta porque sé que va a ser el mejor presidente para nuestro club. Lo dicho, buen partido del Barcelona, pero no un partido brillante. Eso sí, victoria muy importante. Esperemos que mañana también, referente al derbi, que pinche el Atlético de Madrid. Yo al menos mañana voy a estar por primera vez en mi vida a favor del Real Madrid. Porque como dijo Ronald Koeman, es mejor que pinche el que va primero. El que va primero es el Atlético de Madrid. Entonces a nosotros nos favorece mañana que gane incluso Real Madrid. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.